El nuevo piloto de Prema está dominando la carrera. Devon Butler sigue su incesante persecución. Estos dos pilotos se han disputado las primeras victorias de la temporada. Pero algo no va bien. Butler ve su oportunidad. ¿Será un fallo mecánico? Está recuperando velocidad. No queda claro cuál era el problema. ¿Podrá acabar la carrera? Parece un problema con el turco. Has perdido algo de velocidad máxima, pero estás muy cerca de la meta. Puedes seguir compitiendo y lograr algunos puntos. No te rindas. Haz lo que puedas. Todos estamos contigo. Tu compañero se acerca y quiere pasar. Repito. Lucas quiere pasarte. Repito. Tu compañero quiere pasarte. Sé que no quieres perder una posición, pero si tu turco, él es que más posibilidades tiene de luchar por los puntos. Si frenas a Lucas, el equipo podría estar perdiendo puntos muy valiosos. No te rindas. Te lo pedimos de nuevo. Deja pasar a Lucas mientras aún haya tiempo para que presente batalla. ¡Gracias! ¡Genial! ¡Qué maniobra más elegante! Algunas personas quieren hablar contigo después de esto No dejar pasar a Lucas puede haber costado puntos muy valiosos al equipo De momento sigue corriendo y haz lo que puedas Algunas personas quieren hablar contigo después de esto No dejar pasar a Lucas puede haber costado puntos muy valiosos al equipo De momento sigue corriendo y haz lo que puedas El coche de delante va a 4,9 segundos Tienen medios desgastados Los neumáticos llevan dos vueltas El último tiempo de vuelta ha sido 1,41,4 Le estás recortando 3 segundos por vuelta Al coche de detrás le sacamos 3,6 segundos A tu compañero de equipo le sacamos 3,7 segundos ¡Gracias! 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 Atención, última vuelta, repito, última vuelta. ¡Gracias! 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 Bueno, carrera terminada. Cuidado con el monoplaza al entrar. Prema se ha dejado el pellejo para conquistar hoy la victoria. David, ¿qué factor crees que ha marcado la diferencia? Creo que la clave de la victoria ha sido su capacidad para adaptarse. Ha hecho lo que era necesario en cada momento. Ha habido momentos para pilotar con calma y constancia, pero también otros en los que se le ha exigido agresividad. Hoy parecía que podía hacer frente a cualquier imprevisto. Esa clase de versatilidad le será de gran ayuda en el futuro, siempre y cuando la mantenga esta temporada. Llega el momento de la ceremonia de entrega de trofeos. Los pilotos ya se dirigen hacia el podio para iniciar los festejos. Otra fantástica victoria del equipo Prema, como se deduce de los rostros de alegría de sus miembros. Echemosle un vistazo a la clasificación de pilotos. No ha sido el mejor fin de semana para el actual líder del campeonato, que ve reducida la ventaja sobre sus competidores. Quería preguntarte, David, ¿quién ha sido para ti el piloto del día? Alesio Lorandi, después de lo que ha hecho hoy, ha pilotado muy limpio, fluido. Debe estar muy satisfecho con su actuación. Y así es como está la cosa en el campeonato de equipos. Prema se sitúa en lo alto de la clasificación. Nos despedimos por ahora, aunque esto no ha hecho más que empezar. Mañana la carrera. Allí estaremos para vivirla. Ahí estás. Una carrera apasionante. La gente no dejaba de hablar de ti, así que pude asegurarme una entrevista rápida. Vale, aquí estamos listos. Un momento. Recuerda, lo que les digas puede hacerse muy, muy público. Así que ten calma, mucha atención a lo que dices y piensa en cómo podría interpretarse, ¿vale? Pues ya estamos. Bien. Enma me ha dicho que eres a quien hay que seguir esta temporada. Si eso es cierto, harás montones de entrevistas. Solo recuerda ser natural. Y cuanto más me puedas dar, mejor irá todo. Vale, quédate ahí. Gírate un poquito hacia aquí. Perfecto. ¿Ya estás? Una carrera emocionante. Cuéntanos cómo la has visto. Es tu tercer fin de semana con Lucas. ¿Cómo te vas encontrando? ¿Por qué no dejaste pasar a Lucas cuando el equipo te lo dijo? Estupendo. Pues nada. Eso es todo. No, ahora no. Cuando el equipo te dé una instrucción, obedece. No es opcional. ¿Vale? Lo siento, estoy interrumpiendo. ¿Puedo irme? Mejor continúo. ¿Puedo ayudarte? Solo que tú has sido el mejor. Sí, a mí me pareció que merecías ganar. Vale, enhorabuena. Pero tenías órdenes. Podrías haberlo estropeado todo. Mira, odio ser yo quien te lo diga, pero no tienes lo necesario para ser campeón. A Lucas le gusta echar la charla con todo eso del equipo. Pero el caso es que, de estar en la misma situación, ¿crees que te hubiera dejado pasar? Seguro. ¿Ves cómo ha dudado? Mira, así da igual quien gane. La próxima temporada yo me pasaré los domingos en el podio de la Fórmula 1. Y los dos enseñaréis a niños a conducir Cants. Buena suerte, ¿eh? Mira, entiendo por qué lo has hecho. ¿Pero crees que un equipo de Fórmula 1 te va a dejar hacer lo que quieras? Venga. Sí. Gracias por ver el video. ¡Menudo espectáculo! Devon Butler está luchando rueda con rueda con su rival por el campeonato. Está intentando cerrarle el paso desesperadamente. ¡Y se han tocado! Butler no le ha dejado otra opción. No había manera de impedirlo. Y ojo, porque parece que ha sufrido daños importantes. No sé si eso ha sido una temeridad o agresividad pura y dura, pero seguro que los comisarios tendrán algo que decir al respecto. No te rindas. Sigues en la carrera. Los jueces han sancionado a Tébol con 5 segundos de parada de penalización. ¡Dale caña! ¡Aún puedes alcanzarlo! ¡Todavía puedes vencerle! Devon está en boxes. Devon en boxes. Devon está haciendo su parada. Devon está haciendo su parada. T-Ball se ha colocado tercero. El coche que llevamos delante nos saca 4,7 segundos. Tienen planos desgastados. Los neumáticos llevan dos vueltas. El último tiempo de vuelta ha sido 1 minuto 27,7. T-Ball está sexto en estos momentos. T-Ball está por delante de ti. El coche de delante va muy lejos. A 8,9 segundos. Tienen super planos desgastados. T-Ball tiene la quinta posición. T-Ball. ¡Vamos! Devon te saca un par de puestos Devon va por delante Devon te saca un par de puestos Bien, así se hace Que buen adelantamiento El coche de delante va a 5,0 segundos Tienen blandos desgastados Los neumáticos llevan 4 vueltas El último tiempo de vuelta ha sido 1,27,5 Devon viene por detrás El último tiempo de vuelta ha sido Devon está sexto en estos momentos El coche de delante va a 3,0 segundos Tienen blandos desgastados Los neumáticos llevan 5 vueltas El último tiempo de vuelta ha sido Un minuto Un minuto 27,5 Los pilotos a los que nos enfrentamos son Weber y Patler Devon tiene la quinta posición Un minuto Un minuto 27,5 El coche de detrás va a 1,3 segundos Tienen blandos desgastados El último tiempo de vuelta ha sido 1,27,5 Debo en esta cuarto ahora mismo El coche de detrás va a 1,3 segundos El coche de detrás va a 1,3 segundos Bien hecho, buen final Has estado a la altura y has logrado lo que te habíamos pedido Buen trabajo Una gran victoria la de hoy para el equipo prema David, ¿cuáles son tus impresiones? Ha sido una montaña rusa No queda otra que darle la enhorabuena por la victoria Ha completado una carrera espectacular con un pilotaje maravilloso Aunque creo que también habrá muchos elogios para la sorpresa de hoy Sinceramente, me sorprende que Debon Butler solo haya recibido una penalización por el accidente Pero la carrera ha merecido la pena Solo por ver como su rival conseguía reponerse y acabar por delante de él Los pilotos ya ocupan sus puestos en el podio para poner punto y final a una emocionantísima carrera Y empieza a ser una costumbre ver a Prema en lo más alto del podio de F2 Y después de esta jornada del mundial, así quedan las cosas en la clasificación Se ha reducido la ventaja del líder de la clasificación tras su mal resultado Y en cuanto al piloto del día, David, ¿por quién te decantarías? Maximilian Gunter Da igual el circuito, siempre deslumbra No falla, siempre lo hace bien Y desde luego, hoy no ha sido una excepción Hablemos de los equipos Prema aumenta su dominio en lo más alto del campeonato Con todo lo que ha ocurrido este fin de semana Seguro que se han quedado con ganas de más ¡Hasta la próxima carrera! Ha sido una actuación increíble Seguro que estarás más que satisfecho Vaya recuperación has tenido hoy ¿Pensaste que la carrera había terminado tras la colisión con Devon? ¿Alguna vez pensaste que recuperarías la plaza que te arrebató Devon? ¿Alguna vez pensaste que recuperarías la plaza que te arrebató Devon? Lucas y tú habéis estado consiguiendo muchos puntos últimamente ¿Qué opinas de vuestras posibilidades en el campeonato? Estupendo Pues nada, eso es todo Am Te buscaba ¿Por dónde empiezo? Yo creo que solo puedo decir que lo siento Siento haberte tratado con el respeto debido a cualquier piloto No te lo mereces Ninguno os lo merecéis Nunca había visto una carrera tan sucia ¡Qué tontería! Yo pienso lo mismo ¿Estoy tomando mi línea y de repente me embisten? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Muchas gracias! Y van y me penalizan por el privilegio ¡Increíble! Te has merecido esa penalización Y tal vez más Aparte de destrozar su coche ¿Te has parado a pensar alguna vez en que alguien podría salir herido? Sí ¡Yo! Bien, pero ganar a toda costa es tu estrategia, no la nuestra ¡Ándate con cuidado! ¡Que vale! No dejes que te provoque Sabe que eres mejor piloto Así que, en la pista, no te acerques a él Intentará forzar el contacto Así es como gana, ¿vale? A prepararse para la prensa Saludos desde Abu Dhabi Todas las pruebas del calendario de la Fórmula 2 nos han llevado hasta aquí Hasta el último evento del campeonato Y promete ser un auténtico espectáculo tan emocionante como cabría esperar El circuito de Jazz Island es una pista de 5,5 kilómetros construida en la Isla Artificial de Jazz Además de 21 curvas, presenta dos rectas de gran longitud Las curvas 8 y 11 ofrecerán las mejores oportunidades para adelantar Para poner el broche final a la temporada, hoy me acompaña Davide Balsecki Me alegro de que estés aquí, porque creo que voy a necesitar ayuda para procesar todo esto No podría ser un final más emocionante, ¿no crees? Estoy contigo, estoy totalmente de acuerdo Es el final perfecto Dos pilotos destacados en cabeza Sabemos que el título se lo llevará a casa uno de los dos Pero tras la impresionante actuación de Devon Butler en la carrera principal de ayer Los dos están igualados a puntos Por tanto, el piloto que cruce primero la línea de meta será coronado campeón Y no olvides que llevan luchando entre ellos toda la temporada Estoy deseando ver quién gana Llegó el día La última carrera Lo único que tienes que hacer es terminar delante de Devon en los puntos Y la próxima vez que nos veamos serás campeón del mundo de Fórmula 2 Pero tú tranquilo Suerte Tarot está cuarto ahora mismo ¡Vamos! 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 ¡Qué gran mandobra! Ha parecido fácil y todo ¡Vamos! ¡Vamos! De momento no tenemos información sobre lo que nos pides. Me temo que no tenemos esa información. Deboel está por detrás de ti. Deboel está por detrás de ti. Limpiamente. Deboel está por detrás de ti. Automáticos se llevan una vuelta. El último tiempo de vuelta ha sido 2,6,3. Deboel viene por detrás. Deboel está por detrás de ti. Deboel está por detrás de ti. Deboel está por detrás de ti. Bastante calla el. Bafond está por detrás de ti. Guard Onion solo. Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera. Estamos ampliando la ventaja sobre el coche de detrás, le sacamos un segundo por vuelta. Devon está por detrás de ti. Muy bien, al coche de detrás le sacamos dos segundos. Tienen blandos recién puestos. Los neumáticos llevan dos vueltas. El último tiempo de vuelta ha sido dos minutos. Uno coma cero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible. El piloto de atrás lo tenemos a dos coma nueve segundos. Tienen blandos recién puestos. Los neumáticos llevan tres vueltas. El último tiempo de vuelta ha sido dos cero coma cuatro. Devon está por detrás de ti. El último tiempo de vuelta ha sido dos cero coma tres vueltas de combustible. Dos cero coma tres vueltas de combustible. Y es un poco de vuelta ha sido dos cero coma tres vueltas en la cima. Cuatro coma tres vueltas. El último tiempo de vuelta ha sido dos cero coma tres vueltas. ¡Gracias! ¡Bien! A esos neumáticos les queda un rato, pero no los apures demasiado en las curvas rápidas. Devon viene por detrás. Al coche de detrás le sacamos 5,4 segundos. Tienen blandos recién puestos. Los neumáticos le llevan 4 vueltas. El último tiempo de vuelta ha sido 2 minutos, 0,4. El coche de detrás va a 5,5 segundos. Tienen blandos recién puestos. Los neumáticos llevan 4 vueltas. El último tiempo de vuelta ha sido 2,0,4. No, no. Si, esta manera de arriba en un estaba con tamper rapido. Los jefu. Abrir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Última vuelta! ¡Repito! ¡Última vuelta! ¡Muy bien! Al coche de detrás le sacamos 8,0 segundos. Tienen blandos recién puestos. Los dramáticos llevan 5 vueltas. Tiene un problema mecánico. El último tiempo de vuelta ha sido... ¿Dos minutos? 2,1. La moche de detrás le danza. Tiene un problema mecánico. Tiene un problema mecánico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos a un nuevo campeón de Fórmula 2. ¡Aquí está nuestro ganador llevando Suprema al parque cerrado! ¡Qué carrera tan fantástica! Bueno, David, ¿era lo que esperabas? Es lo que esperaba y más. La carrera ha tenido de todo. Rivalidad, tensión, emoción... La lucha entre estos dos pilotos lleva siendo encarnizada toda la temporada. Y ver cómo se reducía a un enfrentamiento cara a cara por la posición ha sido... Bueno, es algo que no se ve a menudo. Devon ha pilotado a gran altura durante todo el Mundial. Pero hoy, los elogios van para su rival. Ha ganado la carrera y el campeonato de Fórmula 2. Este resultado, además, sentencia el campeonato del mundo de Fórmula 2. Enhorabuena a nuestro ganador por una temporada increíble. Ha cambiado el liderato de la clasificación tras un despliegue de talento indiscutible. Dime, David, ¿cuál dirías que ha sido el piloto del día? Está difícil, pero voy a concedérselo al piloto de Prema. Hoy hemos visto de todo durante la carrera, pero él ha sido el único que ha sabido materializar su potencial. Vemos que Prema ha puesto definitivamente tierra de por medio. Otro triunfo para ellos que se apunta en el campeonato de equipos. Después de tantas emociones, ahora toca hacer las maletas y descansar. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Hoy no ha sido tu mejor día. Cuéntanos qué es lo que ha pasado. Eres el campeón de pilotos. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Ha sido un fin de temporada apasionante. ¿Cómo ha sido esta carrera para ti? Hemos oído rumores de tu futuro en la Fórmula 1. ¿Algo que comentar? Estupendo. Pues nada, eso es todo. ¡Felicidades, compañero! ¡Campeón de F2! ¡Eh! ¡Enhorabuena! ¡Disfruta, porque no va a volver a pasar! Debon, es normal que te enfades. Te has quedado muy cerca. Sí, todos sabemos que la cosa sería distinta de no haberme puesto esa penalización en manía de quejarse. Mira, de algún modo hoy has conseguido la victoria. ¡Fenomenal! La necesitabas. Yo no. Para mí esto es solo el trampolín a la Fórmula 1. ¡Oh, vosotros! ¡Vosotros! Ahora que me voy las vais a pasar canutas. Vais a tener que demostrar que no ha sido todo por pura suerte. Claro. Una carrera es suerte. Ganar el campeonato es talento. ¿En serio? La próxima vez que uses ese talento para investir a alguien y robarle los puntos, reza para que sea tan indulgente como yo. Bueno, ha sido divertido, pero de bueno. Tengo cosas importantes que firmar, ¿lo entendéis, no? ¡Chao! Bueno, esta victoria va a hacer que se fijen en ti. Te aviso, elige con cuidado o podrías terminar con Devon como compañero. Venga, a celebrarlo. Ah, hola. Entra. Toma asiento Es hora de que hablemos acerca de tu próximo movimiento Tu actuación en el campeonato de Fórmula 2 ha llamado la atención de los equipos de Fórmula 1 Y no todos hablan bien de ti No me preocupa que haya gente a la que no gustes No se puede evitar hacerse detractores Pero sí me preocupan nuestras opciones Y se reducen al no mostrar compromiso con nadie Como tu agente, te aconsejo que tomes ya una decisión Y después ya puliremos esos detalles Necesito que revises esto Te has ganado todas estas propuestas Dedícales tiempo, léelas bien Y no te enredes con los detalles El objetivo es la Fórmula 1 Y no te enredes con 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 los detalles Gracias por ver el video. Excelente elección. Por lo que he hablado con ellos, les va a encantar tener esta oportunidad de trabajar contigo. Les comunicaré tus intenciones. Tendré que solventar algunos flecos con ellos, pero para eso me pagas. Aparte de eso, enhorabuena. Te lo mereces. ¡Oh, hola! Aquí estás. Perdona, justo estaba saliendo. Tu puesto está atrás, por ahí. Ya debería estar conectado a la red, pero avisa a los chicos si no es así. Desde ahí puedes acceder a los datos que necesitas para ayudarnos a dirigir el desarrollo. Cuando estés preparado, puedes dirigirte al entrenamiento. Después hablamos, ¿vale? Te doy la bienvenida a tu nueva escudería. Red Bull ha tomado el deporte por asalto en la última década para convertirse en uno de los equipos más exitosos en la parrilla. Tienen una afluencia constante de nuevos talentos procedentes de su famoso programa de jóvenes pilotos. Así que más te vale impresionar. No sea que pierdas tu asiento ante otra estrella en ascenso.